¡Pero qué público tan bonito! 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 ¡Cap 지� Últ远we�d! ¡Pero qué público tan bonito! ¡Pero qué público tan bonito! ¡Pero qué público tan bonito! ¡No hay unante. Oh oh oh, it's just time, just as long as you stay, stay by me, so darling, darling, stay by me Oh, stay by me, oh stay, who buy me, who buy me Y en las ventajas, por si en la caña No voy a preocuparte Porque sé, porque sé, porque sé De que estar, que estás sentando No lloraré, ay no lloraré No lloraré, porque sé, porque sé De que estar, que estás sentando No lloraré, ay no lloraré Pa' mí, pa' mí, pa' mí Pa' mí, pa' mí Pa' mí, pa' mí Necesito una chica junto a mí No lloraré, ay no lloraré No lloraré, ay no lloraré Pa' mí, pa' mí 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 Pa' mí, pa' mí